Hola, hola, gracias por estar aquí. En el día de hoy les tengo este maquillaje algo glamuroso que es uno de mis looks favoritos que siempre utilizo para salir. Los ojos neutrales, los labios también me encantan y es demasiado fácil, así que vamos a comenzar. Algo que me gusta hacer al principio es utilizar una prebase, un primer y este me encanta y solamente lo utilizo como en el área donde tengo más problemas. Después hago mis cejas, no sé, me gusta siempre hacer mis cejas primero. La verdad siempre tardo muchísimo haciendo mis cejas, así que abajo en la cajita de descripción les voy a dejar un enlace a un tutorial de cejas que ya tengo. Hago los mismos procedimientos, así que si gustan pasar a verlo para que tengan un poquito más de información. Pero brevemente les cuento que me gusta, yo creo que ya han visto en todo YouTube, que la mayoría de las personas nos gusta limpiar nuestra ceja con un poco de corrector y esta brocha es una de mis favoritas. También un paso importante aplicar un poco de gel para las cejas para que se acomoden en lugar los pelitos. Antes de comenzar mi maquillaje me gusta aplicar este producto nuevo de Urban Decay que se llama Quick Fix y contiene agua de coco lo cual hidrata la piel súper rico. Y para base de maquillaje estoy mezclando estas dos. Una es más seca que la otra. La de Too Faced es un poquito más hidratante, así que por esa razón las mezclo. Y con mi esponjita húmeda la estoy aplicando, presionando en toda mi piel. Algo que me gusta hacer es presionar la esponjita con un poquito de producto extra sobre las áreas donde tengo un poquito de problemas, marcas de acné o manchitas. Ahora voy a corregir algunas imperfecciones que no se cubren bien con la base de maquillaje. Y esto no lo hago siempre, solamente cuando quiero un maquillaje de más alta cobertura. Pero para las sombras de ojos no estoy aplicando una prebase de sombras de ojos, sino tan simple como utilizar el corrector. Siempre se los menciono. A veces me hago algo floja, así que solamente utilizo corrector. Y es muy importante aplicar un polvo arriba de ese corrector para sellar. Eso nos ayuda a que los demás colores que estemos aplicando no vayan a correrse o que sean más fáciles de difuminar, ¿saben? Porque si aplicamos un color arriba de el corrector, va a ser más difícil difuminarlo. Con una brochita de difuminar, algo esponjosa, voy a utilizar este color naranja. Y no voy a estar utilizando diferentes tonos que de transición y todo eso. Lo que a mí me gusta hacer cuando ando más apuradilla y así, es tomar el color pero enfocarme más en algunas áreas y irlo difuminando hacia arriba tratando que se vea más suave el color. Voy a estar utilizando este color de Makeup Geek que es en el tono Cocoa Bear para enfatizar la orilla externa del ojo y otra vez. Trato de difuminar las orillas pero como que aplico un poquito más de producto en las áreas donde quiero que se vea más oscuro. Después regreso con la misma brocha que apliqué el color anterior y pues simplemente difumino para asegurarme que los colores se vean suaves entre sí. No sé si se pueden dar cuenta que se escuchan truenos y la lluvia en este momento así que ignoren eso. Algo que me gusta hacer es aplicar otra vez un poquito de blanco para limpiar esta área. Hagan de cuenta que voy a estar haciendo un delineado de gato pero tratando de difuminar y tú eliges qué tan ancho, qué tan largo y créanme que esto es muchísimo más fácil que estar trabajando con un delineador en líquido ya que esto no tiene que ser perfecto, simplemente es la ilusión y la sombra. Aplico un poquito de iluminador, el mismo que voy a estar aplicando en mis mejillas, lo estoy aplicando en la orilla interna de mi ojo. Ahora importantísimo aplicar un poquito de máscara de pestañas para que se maquillen de negro y no se mire como el polvo de la sombra que estuvimos aplicando previamente. Voy a comenzar a corregir mis hermosísimas ojeras con este corrector que me gusta. Es de cobertura alta, media más o menos, pero es muy hidratante y es lo que me encanta. Con mi esponjita húmeda nuevamente difuminamos muy muy bien y como ven con esta, como ven en esta parte es donde estoy limpiando la parte de mi maquillaje de los ojos. Antes o en ocasiones utilizo una toallita desmaquillante para corregir esta área pero he estado haciendo esto últimamente y se me hace muchísimo más fácil simplemente con el corrector limpiar esta área y eso es todo. Como ven queda muy bien y no batallas tanto. Ahora voy a hornear esta parte de aquí porque si dejo sin aplicar polvo instantáneamente se hacen como esas arruguitas abajo del ojo. Aunque no crean que el polvo no ayuda tanto porque en ocasiones hace que se marquen más esas arruguitas y no se preocupen que a todas nos sucede. Voy a regresar con el color Cocoa Verde que es el tono más oscuro que utilicé y lo voy a difuminar en la parte de abajo del ojo. Voy a limpiar ese polvito que apliqué de Laura Mercier. Solamente lo dejo un poquitito de tiempo, no crean que tanto. Y voy a aplicar nuevamente un poquito de negro en la parte inferior del ojo pero simplemente como que de la mitad para la orilla y ahora mis pestañas favoritas y utilizo el pegamento de Duo. El chiste para que queden bien las pestañas es esperarte a que el pegamento esté algo pegajoso, casi seco digamos y ahora sí puedes aplicar tus pestañas. Algo que he estado haciendo últimamente es cuando no quiero que se vea tan marcado mi maquillaje de ojos es simplemente tomar un poquito de sombra negra y aplicarlo sobre la línea del agua ya sea arriba y abajo para que se vea bonito y eso intensifica un poquito más la mirada pero no hace que se vea tan fuerte, ¿saben? Ahora vamos a enmarcar el rostro, mi parte favorita del maquillaje yo creo. Recuerden siempre utilizar de poco producto en poquito, ir trabajando el color, amor, no tomen demasiado producto, eso es muy importante, creo que es lo principal para el maquillaje, ir aplicando poco a poquito el producto ya que si aplicas demasiado luego es más difícil corregir nuestros errores así que a lo mejor te tardas más pero va a quedar más bonito tu trabajo. También me gusta contornear la nariz, eso hace que se vea más delgada. Este rubor es uno de mis favoritos desde hace mucho tiempo, es en crema y me gusta el efecto que deja como que no seco sino como ese efecto padre y para finalizar simplemente con la esponjita trato de como que juntar todo que no se vea demasiado marcado y con el poquito polvo que me quedó en la esponjita de cuando horneé, simplemente lo paso para enmarcar y perfeccionar mi contorno. Para finalizar aplico otra vez el fijador que no es fijador sino que es un quick fix pero hidrata la piel y hace que se vea bonito el maquillaje al final y pues ya, ya saben iluminador, iluminador en todos los puntos altos de nuestro rostro, en la nariz, en la boca y eso es básicamente todo lo que hago. Ya para finalizar limpio mis labios y si crees que el labial que vas a estar utilizando es demasiado seco yo te recomendaría aplicar un bálsamo antes de tu labial líquido y este labial me encanta, lo he estado utilizando de verdad que casi todos los días que me he maquillado. Me gusta demasiado este color y este venía en la Boxy Charm del mes de noviembre me parece, así que me encanta. Si te equivocas o algo siempre es bueno limpiar con un poquito de corrector debajo del labio donde te equivocaste y eso es todo muchachas, ojalá les haya gustado este maquillaje, este es uno de mis maquillajes favoritos que utilizo para salir, que es glamuroso. Este sería el maquillaje que utilizaría yo. Ahora sí me despido, gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.